Bienvenidos a la socialización del diplomado superior certificado en el proceso de proyectos de inversión pública con sostenibilidad y gestión del riesgo. Para fortalecer el quehacer de los consejos de desarrollo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, con el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de San Carlos de Guatemala, prepara una capacitación dirigida a supervisores de obras públicas. La socialización del diplomado superior certificado en el proceso de proyectos de inversión pública con sostenibilidad y gestión de riesgo, que está contemplado para cuatro meses de duración, se dio en un acto en el que participó el vicepresidente Yafet Cabrera. El objeto de atender y dar cumplimiento al primer eje prioritario de los cinco estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, que indica establecer un modelo o gestión territorial que articula en términos socioculturales, económicos, políticos y ambientales la acción pública, la sostenibilidad de las áreas rurales y el sistema urbano nacional de manera equilibrada y ordenada. Como la base espacial para el desarrollo del conjunto de prioridades nacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la visión del marco de SENDAY, Política Centroamericana de Gestión de Riesgo y Política Nacional de Gestión de Riesgo. Por esta iniciativa que es difícil a veces construir y planificar educación es complejo, pero están planteando una iniciativa educativa para perfeccionarnos, todos los días podemos aprender y estos módulos planteados es para ver la transparencia en la ejecución de cada una de las obras. La Secretaría ha hecho un magnífico papel en la planificación con CONADUR y ahora quieren retroalimentar estos procesos para que la gente que participa en la supervisión de las obras verdaderamente lo haga de una manera transparente y evitando los actos de corrupción que tanto señalamos cada día en nuestro país.